En una aplicación de Colding Multiplatform, como en cualquier otra aplicación, vamos a necesitar comunicarnos con una API y para ello solemos utilizar alguna librería o biblioteca de referencia. En el mundo de Colding Multiplatform, la referencia es Kator Client. Así que ahora te voy a enseñar cómo utilizarla, tanto la configuración como su uso a la hora de realizar peticiones a un servidor. Nos vamos al list.version y añadimos las versiones que necesitemos. Si todavía no lo tienes configurado, necesitas añadir Kator por aquí, el Kator Client Core y luego cada uno de los clientes para cada una de las plataformas que quieras soportar. En este caso tenemos OKHTTP, que vale para Android y valdría también para escritorio, y Darwin, que vale para iOS. Pero para hacer peticiones, normalmente tendremos que convertir JSON en clases propias, lo que se conoce como serializar y deserializar JSON. Para ello necesitamos añadir el plugin de Content Negotiation que Kator Client utilizará para saber cómo realizar esta tarea. Así que vamos a añadir aquí Kator Client Content Negotiation y también necesitamos incluir el serializador de JSON, que lo vamos a llamar Kator Serialization JSON. Que sería Kator Serialization Colding X JSON. Además la serialización la realiza a través del plugin de serialización de Colding, por tanto lo tenemos que añadir también al proyecto. Sería Kotlin X Serialization, el ID es Orjet Brains Colding Plugin Serialization y la versión la misma que la de Kotlin. Con esto ya podemos sincronizar y nos vamos al build.gradle, donde añadiremos por un lado el plugin de Colding X Serialization y por otro las dos nuevas librerías. Kator Client Content Negotiation y Kator Serialization JSON. Si tu servidor enviará otro tipo de archivos que no sean JSON, también hay otros serializadores, pero lo más habitual es que se utilice JSON. Para realizar este ejemplo voy a utilizar la API de TheMovieDB y para ello necesitas una API Key. Así que para conseguir la API Key vete a la página de Developers de TheMovieDB, crea una cuenta y esto te dará una API Key que puedes utilizar en el proyecto. Si buscas Developers TheMovieDB en Google te saldrá la API Reference y aquí haciendo login necesitarás crearte tu propio usuario y contraseña. Y una vez que has iniciado sesión yendo a Settings, en la parte de API aparecerá tu API Key. Así que una vez que la tengas nos vamos a volver aquí y en Values voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar por ejemplo API Key.xml. Y nuevamente hacemos un bloque de Resources y creamos aquí un string que vamos a llamar API Key y el valor será el que hayamos cogido de las settings de TheMovieDB. Ahora que lo tenemos vamos a empezar a estructurar nuestros modelos de datos para hacer las peticiones. Me voy a ir aquí y voy a crear un nuevo paquete que lo voy a llamar Data, donde voy a añadir la Movie y voy a crear también otra clase que la voy a llamar RemoteResult. Va a ser una Data Class y esto va a tener la estructura del JSON que me viene desde el servidor. No la voy a hacer toda entera desde cero, pero lo que te recomiendo estés usando la API que uses es que te la descargues y con algún generador generes la Data Class a partir de ese JSON. En Android tienes el plugin de JSON to Kotlin Clash que te puede servir para esa tarea. Yo en mi caso ya voy a copiar y pegar la que tengo y aquí lo importante es que marques cada una de las clases con Serializable para que el plugin de Serialización haga su trabajo y cuando el nombre que le vayas a poner a la variable no coincida con el nombre que tiene en el JSON hay que añadirle el SerialName. Yo en los casos en los que el JSON tiene un guión bajo, como no quiero utilizar Properties con nombres con guiones bajos, le pongo el nombre que quiero y por aquí le identifico cuál es el nombre que lleva en el JSON. Con esto ya la librería de Serialización tiene toda la información que necesita para convertir el JSON de ida y de vuelta. Lo siguiente que vamos a hacer es implementar el cliente. Como luego ese cliente se lo vamos a tener que pasar a otra clase que luego esa clase la va a necesitar el ViewModel, lo que vamos a hacer de momento es crearla en el Navigation. Esto no es lo ideal y cuando trabajemos con inyección de dependencias lo limpiaremos todo, pero de momento por no complicar lo vamos a hacer aquí. Voy a crear por aquí un Val Client que va a ser el HTTP Client que lo vamos a guardar con un Remember para no estar creándolo cada vez que se produzcan recomposiciones y vamos a utilizar la clase HTTP Client Decator. Aquí en este bloque podemos definir la configuración que queramos para el cliente. Por ejemplo, en este caso vamos a instalar el plugin de Content Negotiation que dijimos anteriormente y que es el que nos va a ayudar a realizar la conversión de la que hablábamos. Utilizamos aquí la función JSON y si queremos hacerle alguna configuración concreta que necesitamos hacérsela, abrimos un bloque de JSON dentro y aquí podemos definirle cómo queremos que nos serialice el JSON. En nuestro caso le vamos a añadir el IgnoreUnknownkeys a True porque si no, a no ser que parseemos absolutamente todo el JSON que nos llega, nos va a lanzar una excepción. Yo no quiero guardármelo todo, solo lo que luego voy a mostrar en la UI y por tanto no estoy parseando el JSON completo. Si no le pongo esto me lanzará una excepción. Con esto tenemos el cliente, pero necesitamos poder hacer peticiones. Así que vamos a crearnos una nueva clase llamada Movies Service que va a recibir una API Key y va a recibir el cliente que va a ser de tipo HTTP Client. De momento solo tenemos una única función, lo vamos a hacer de forma sencilla, Suspend, Fan, Petch, Popular Movies. Luego veremos que hay formas de limpiar un poco estas peticiones para cuando tenemos más. Remote Result. Y con esto llamaríamos a client.get y haríamos HTTPS dos puntos barra barra API de Moviedb. Es algo parecido a esto, pero no es exactamente esto. Sería API de Moviedb. Org 3 Discover barra Movie con el API Key y las ordenamos por popularidad. Sort by Popularity punto descendiente. And el API Key que sea igual a API Key. Y aquí cerramos. Y esto solo es la petición, luego tenemos que recuperar el body con el formato que queramos que se realice. Una vez tenemos esto ya solo nos queda irnos a Navigation, sacar el API Key, que lo vamos a coger de string resource res.string.api key. Y el ViewModel ya no lo podemos crear directamente porque le vamos a tener que pasar un nuevo argumento que sería el Movies Service. Así que antes de cambiar esto de aquí, vámonos al Home ViewModel. Le decimos que por aquí va a recibir PrivateVal Movies Service. Aquí ya le quitamos el delay y lo que hacemos es Movies Service punto Press Popular Movies. Y si te fijas, esto no coincide porque esto devuelve un Remote Result, pero realmente lo que necesitamos es un listado de películas. Entonces del Remote Result recuperamos los resultados y lo mapeamos al tipo correspondiente. it.toDomainMovie. Y nos vamos a crear una función de extensión del Remote Result. La podemos dejar aquí y que esto va a devolver un Movie a partir del Remote Movie. Aún así, aquí nos falta una parte, sería el UI State con el Loading a False. Y en el Movies pegamos lo que habíamos escrito antes. Finalmente nos vamos al Navigation. Creamos aquí el ViewModel. Va al ViewModel igual a ViewModel. Y creamos el Home ViewModel con un Movies Service que recibe la API Key y el cliente. Y con esto, aquí en el Home Screen, le pasamos como ViewModel el ViewModel que hemos inicializado en este punto. Ejecutamos esto y nos da un error porque teníamos que borrar esta parte. Ya no tiene valor por defecto. Y me ha fallado porque tengo aquí un pequeño error. Aquí me sobra la barra. Si ahora vuelvo a ejecutar, ahora ya sí, vemos cómo cargan las películas correctamente. Así que con esto ya tenemos la base de uso de Cator. Y ahora lo vamos a preparar todo para poder hacer varias peticiones y dejar el código un poco más estructurado para que esto pueda crecer de forma correcta. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un Movies Repository que nos abstraiga un poco de cómo vamos a hacer las peticiones para luego poder seguir creciendo en número de peticiones. En nuestro caso solo vamos a tener dos, pero nos va a venir muy bien para practicar algunas partes de Cator que quizá no conozcas. Así que lo primero que vamos a hacer es crearnos ese Movies Repository, Movies Repository, que va a recibir un Movies Service. Y aquí dentro simplemente vamos a tener una función que se llame Fetch Popular Movies que va a llamar a Movies Service.fetchPopularMovies. Para acceder a ella esto tiene que ser PrivateVal. Nos vamos al Navigation y aquí tenemos que añadir un paso extra, Movies Repository de Movies Service. Y por supuesto en el HomeView Model hay que llamar a Repository de tipo Movies Repository. Y donde antes llamábamos al Movies Service, ahora llamamos al Repository. Esto hasta aquí debería seguir funcionando exactamente igual, pero lo que vamos a hacer es en el Navigation vamos a mejorar un poco la forma de inicializar el HTTP Client. Este lo que nos permite es definirle una Default Request o una Request por defecto, que nos viene muy bien cuando estamos utilizando un cliente exclusivamente para una única API. Default Request. Y aquí generamos la URL donde el protocolo sería urlprotocol.https, el host sería api.demoviedb.org, le añadimos aquí el barra 3, aunque es posible que luego lo tengamos que quitar, y le añadimos la API Key para que no tengamos que estar pasándoselas todo el rato. Para ello necesitamos definir la API Key antes que el cliente. Con esto ahora nos podemos ir al Movies Service y quitar toda esta parte de aquí y también la parte de la API Key. Ejecutamos y veremos que la petición sigue funcionando correctamente. Al Movies Service ya no hay que pasarle la API Key y por tanto cuando lo inicializamos en el Navigation tampoco hay que pasárselo por aquí. Para finalizar vamos a utilizar el Movies Service para las peticiones del detalle. Así que nos vamos al Movies Service y vamos a hacer SuspendFan.Petch.MovieById Por aquí recibiremos el ID de tipo RemoteMovie, haremos el GetMovie.ID y devolvemos un RemoteMovie serializado. Con esto y para organizarlo un poco mejor nos vamos a crear también un DetailViewModel DetailViewModel que va a recibir tanto el ID de tipo entero como el repositorio. Vamos a ponerlo en líneas separadas para que se lea mejor. Nos creamos un UI State, Data Class, UI State con un Loading y la película, Val Movie y nuevamente también en el Init inicializaríamos el estado que primero tenemos que declarar aquí, VarStateByMutableState lo mismo que en el otro. Y aquí hacemos State igual a UI State y State igual a UI StateFetchMovieById que nos falta crearlo en el repositorio. Solo lo hemos creado en el Service, vamos a crearlo también en el repositorio y también lo tenemos que convertir a DomainMovie. Fíjate que esta parte lo ideal sería pasarla al repositorio. Así que nos vamos a ir aquí, esto debería devolver un Movie y esto un List de Movie. De esta forma, lo que teníamos en el HomeViewModel nos lo podemos traer, ya no haría falta todo esto, nos lo podemos traer al MovieRepositorio, lo ponemos aquí y aquí ya haríamos el Results.Map y aquí haríamos también el .toDomainMovie. Y aquí nos está dando un error porque nos falta el ViewModelScope al que no podemos acceder si esto no hacemos que extienda de ViewModel, ViewModelScope.Launch y le pasamos por aquí el State. Ahora nos vamos a la DetailScreen y le añadimos también el ViewModel, DetailViewModel. La película ya no la necesitamos, así que nos vamos a extraer por aquí el estado ViewModelValState igual a ViewModel.State y aquí donde antes teníamos una película ahora puede ser que no nos llegue porque cuando la película está cargando, imagínate que estamos haciendo la petición al servidor para que nos devuelva el detalle, en ese momento no tenemos el objeto película, el objeto Movie. Así que lo que vamos a hacer es State.Movie.Title y si no tenemos título le ponemos Cadena Vacía. Esto va a ser algo temporal mientras se está cargando la película. Luego en la parte del contenido vamos a hacer lo mismo que antes que si el estado se está cargando entonces ponemos aquí el Box con el Circular Progress Indicator dentro. En vez de repetir esto lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo paquete Common para poder crearlo vámonos aquí UI barra Common y en él vamos a crear un Composable que lo vamos a llamar Loading Indicator que nos va a indicar que la página está cargando. Para ello nos creamos un Composable que llamamos Loading Indicator. En este caso sí que queremos el Modifier pero además va a tener un argumento que va a indicar si está cargando o no. Entonces hacemos que si está cargando creamos el Box en este caso con el Modifier que nos viene por argumento pero además le vamos a añadir el Fill Max Size y en el Content Alignment que nos lo centre. Alignment.center y aquí creamos el Circular Progress Indicator. Un poco lo que hacíamos en la Home. De esta forma ahora nos podemos ir a la pantalla Home quitarle todo esto y decirle Loading Indicator Indicator State.Loading podemos poner el nombre del argumento si queremos para que quede un poco más claro y podemos hacer lo mismo en el detalle Loading Indicator Enabled igual a State.Loading En la otra parte no lo podemos ya pintar siempre sino solo si tenemos película así que hacemos State.Movie.LED y en este bloque ya estamos seguros de que la película no es nula. Entonces añadimos todo el contenido que teníamos aquí dentro del LED y con esto ya tendríamos el detalle. Ahora nos vamos a ir al Navigation y aquí donde antes teníamos todo esto vamos a mejorarlo un poco porque el Movies Repository también lo necesitamos para el Detail View Model así que extraigo una variable le llamamos Repository y todo esto de aquí me lo voy a llevar a una función que la llamamos Remember Movies Repository al estilo del Remember Nav Controller y cualquier otra que nos devuelva un objeto que no queremos que se esté replicando cada vez que se recompone nuestra UI por tanto esto tiene que ser un Composable y aquí lo que vamos a hacer es el Remember antes de enviarlo Return Remember Repository además podemos ya quitarnos este Remember porque ya lo estamos haciendo abajo si lo dejamos tampoco pasaría nada pero ya simplemente con este Remember que realmente debería incluir a toda la inicialización ya lo tendríamos es decir esto tendría que ser el Remember aquí y el valor de retorno sería este el Stream Resource necesitamos tenerlo antes así que un truco que se suele hacer es ponerlo en la inicialización le decimos aquí que esto es una API Key de tipo String y que va a usar el String Resource y esto lo podríamos borrar otra opción sería empezar el bloque Remember un poco más abajo y hacer la petición de la API Key aquí esto ya un poco como lo consideres pero es bastante habitual que las funciones Remember tengan argumentos y que se les dé valores por defecto a través de otras funciones Composable el Home View Model ya no necesitamos inicializarlo aquí sino que nos podemos llevar la inicialización inline porque ya es muy sencilla y para el Detail View Model tenemos que hacer lo mismo en el Detail Screen le pasamos el View Model que sería Detail View Model de Movie ID y el Repository este Movie ID necesita una doble exclamación porque esto puede ser nulable pero realmente para hacerlo un poco más limpio yo lo que haría sería aquí un Check Not Null porque en este punto realmente si hemos navegado a un detalle deberíamos haberle pasado un identificador si no hay ningún identificador es que hemos hecho mal la navegación y eso es algo demasiado grave como para hacer que la aplicación siga ejecutándose así que podríamos hacerlo así perfectamente no tiene sentido gestionar de forma segura situaciones que no deberían darse porque entonces a partir de ese punto la aplicación va a estar completamente corrupta y ahora ya intentamos ejecutarla y aquí tenemos nuestra aplicación funcionando y cuando navegamos al detalle también podemos verlo utilizando ya toda la configuración las llamadas etcétera vamos a ver qué pasa si lo ejecutamos en iOS elegimos aquí iOS y lanzamos lanza la aplicación y explota y esto por qué es porque iOS es un poco más estricto con la estructura de las URLs y de las peticiones y esto no lo podemos hacer exactamente como lo estamos haciendo fijaos que aquí en el host yo le he indicado que es api de movidb.org barra 3 pero el host realmente sería solo esta parte de aquí el barra 3 forma parte de la petición y en iOS creo que por tema de serialización de la URL y tal si lo ponemos aquí nos falla así que nos lo tenemos que llevar al moviservice y añadirlo al principio de las peticiones volvemos a ejecutarlo y ahora sí ya nos funciona correctamente fijaos que tenemos exactamente la misma experiencia que en la aplicación Android así que con esto ya sabes cómo conectarte a una API devolver los resultados y consumirlos desde nuestra aplicación de Coding Multiplatform con la aplicación